Agradecido por la presencia de todos ustedes y a través de los medios que son tan importantes para poder desarrollar nuestra tarea, queremos llegar a todos los vecinos. Quiero manifestar la alegría que tengo y el orgullo realmente de poder presentar esta lista de vecinos que me acompañan como concejales. Primero porque fueron elegidos del Frente Vecinal, como entiendo que en pocos ámbitos políticos se hace, que es con la plena participación de quienes militamos en este espacio, de una forma asamblearia. Acá no ha habido cúpulas ni dirigentes que eligieron a BEDO, algunos u otros. Los hemos elegido realmente entre todos, entendiendo que cada uno de nosotros va a tener que encarar un compromiso de vida durante un periodo de tiempo importante. Todos nosotros hemos buscado para concejales a aquellos vecinos que pudieran garantizar con su vida y que tienen compromiso y capacidad en todas las tareas que se les ha encomendado o en las que estuvieron comprometidos hasta ahora y en las que van a seguir comprometidos como concejales. Acá hay vecinos que provienen del área de la protección de derechos, desde el área de la salud, del área de la educación, el compromiso con las luchas gremiales, que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, algo básico en un momento histórico en que estamos con serios problemas con quienes tienen trabajo y en malas condiciones o quienes no tienen trabajo, que es mucho peor. Uno de los ejes de nuestra política va a ser hacer hincapié en crear fuentes de trabajo como uno de los fundamentos para poder trabajar en contra de la pobreza, que es la verdadera plaga, la desigualdad y la pobreza en nuestra sociedad. Así que estos son mis compañeros, vamos a ser compañeros de trabajo, no para que funcione el Consejo Deliberante como un ámbito, digamos, de escribanía del Ejecutivo, sino para que realmente sea un ámbito donde pueda haber todo este compromiso que ellos tienen y que han demostrado y que los vecinos los conocerán en su trayectoria de vida, para que desplieguen todo el potencial creativo que tienen, toda esta energía que tienen, cada uno en su área, porque así como ellos han sido elegidos por su capacidad y su compromiso, también en nuestro gobierno, la idea es buscar que vecinos que provengan de distintas pertenencias políticas partidarias, si tienen la capacidad, si tienen el compromiso, si tienen la ideología del trabajo, que es la que nosotros creemos, van a ser convocados a nuestro gobierno. Los mejores, los mejor preparados, los que están más capacitados para trabajar en cada área, bueno, vamos a contar con ellos, no tenemos prejuicios, que nos cierren o nos limiten para que convoquemos a los vecinos que trabajen en nuestro gobierno. Así que bueno, quiero dar la palabra a ellos para que... El Clavio, ¿de qué manera, cómo seleccionaste a las personas que te están acompañando? No, vuelvo a repetir, yo no las seleccioné. ¿Y a los ellos a...? No, son parte... Pero para conformar la lista, porque sé que hay mucha gente de las que te está acompañando. Bueno, pero vuelvo a decirte, Norma, los hemos elegido entre todos por un proceso interno, digamos, de elección y de búsqueda y de diálogo, y no fueron elegidos por mí ni por otro dirigente, digamos, fueron elegidos por todos y por supuesto con la aceptación y con el trabajo de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Así que estamos muy contentos de la forma en que esta lista ha podido ser conformada. Creemos que es una cosa muy importante hacerlo de esta forma, ¿sí? sin que haya nadie forzado a participar o a estar en un puesto o en otro, y que nadie esté exigiendo un lugar u otro en una lista, sino que es realmente un compromiso de entrega y de vocación de servicio, ¿no? Así que bueno... Bueno, vamos a escucharla, entonces... La primera consejera es María Martínez, así que me gustaría que pueda... Bueno, María, integrando esta lista, contanos, bueno, las expectativas, los proyectos que tenés para trabajar dentro del Consejo Deliberante. Sí, las expectativas son muchas, en realidad, porque encontrar un espacio de trabajo con gente que realmente le interesa lo que le pasa al otro. No, no.